Hola amigos, esta vez estamos en el Centro Polado San Isidro, lo conforman los anexos de Conopa, Chuya y Ulpaipuquio. Ellos pues pertenecen al distrito de Guamalí, en la provincia de Jauja, región Funí. Y bueno, haremos pues un recorrido por todo este centro poblado y veremos sus hermosos campos verdes, su gente, sus plazas, sus maravillosos envíos de papa, oyuco, oca, entre otros productos más. Son lugares hermosos que tiene pues nuestra seranía, aquí en el centro del Perú. Y bueno pues, acompáñame a este breve pero bello recorrido. Ya estamos en la plaza del anexo de Chuya, apreciamos pues en el centro de esta plaza al patrón de este centro poblado, San Isidro Labrador. Más allá al frente, la iglesia de Chuya y al costadito, al local comunal. Y ya esta papa es de qué variedad, es una variedad muy especial o... No, de Yungay. Yungay. Yungay y Cancha se hace. Ya, más o menos en qué consiste este proceso para que llegues a tener esto de la... El chuno. El chuno, perdón. A esto se hace, se cierra la papa, se cosecha y la tercerita, como dice el menú, ya se hace el chuno. Ya, más o menos qué paso se hace, se cosecha, se saca, se lleva la pan para ser hilal. Ya. Se pisa, se deja fermentar 20 días, se saca y... Ya para pelar, para la plaza hay que pelar. Ajá. Sí. Sí, para la mazamora, el chuno... Ay, claro. Ya, cualquier... Claro. Así es. Ok. Bueno, gracias, mi estimado. Ya. Bueno, quiero enviar un saludo muy afectuoso y cordial a mis amigos Pedro Rojas Lovera y Avenigno Basurto Salazar. Un abrazote a ellos. Gracias por seguirme a través, pues, de mi canal de YouTube y Facebook. Desde este lugar hacia abajo podemos ver las viviendas del anexo de Coloma. La cual, pues, se encuentra ubicado muy cerca a la carretera que va hacia el distrito de Mazma. Ahí cito nada más el río con sus aguas cristalinas. Este es el lindo y bello caminito que nos conduce al anexo de Urpaipuquio y también al distrito de Huamalí. La verdad es una vista espectacular verla, pues, rodeado de sembríos de papa y el verdor de esta temporada. Música 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 Y aquí está el anexo de Urpaipuquio, entre verdes árboles y frondosos matorrales. La verdad, un hermoso lugar en nuestra sierra central y se encuentra a solo 20 minutos del distrito de Huamalí, en la provincia de Jauja. Música 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 Y bueno, aquí podemos apreciar, pues, parte de los inmensos sembríos que tiene este centro colado de San Isidro, aquí en el distrito de Huamalí. Música Música Y bueno, queridos amigos, ya estamos en la cubre entre el centro poblado y el distrito de Huamalí. Un viento fuerte nos dice de que la lluvia se viene, pero la verdad, desde aquí, una vista panorámica de toda esta parte de estos hermosos anexos. Música Música Y bien, queridos amigos, luego de disfrutar, pues, de este recorrido por estos lugares hermosos, ya estamos bajando al distrito de Huamalí, capital de estos anexos. Desde aquí, pues, podemos apreciar este hermoso y pujante distrito, tierra culta y generosa, que es así como la conoces. Música Y bien, no me queda más que despedirme. Gracias por ver mis videos. Por favor, compartan. Me voy. Hasta pronto. Música Música